Muriendo de soledad Ojos negros, blanca es la fe Frío el cuerpo, solo has de correr Bienvenido al infierno, de que no querrás huir Tus lamentos son mis gozos, que me impulsan a seguir Ha visto a ti y a tu olor, como una droga Dame el brillo del néctar de tu piel y de tu aroma Ojos turbios, blanca es como vez Frío el alma, solo has de correr Bienvenido al infierno, de que no querrás huir Tus lamentos son mis gozos, que me impulsan a seguir Ven más, acércate, tan solo quiero poder morder Inquietar de mi veneno y así eternamente vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido al infierno, de que no querrás huir Tus lamentos son mis gozos, que me impulsan a seguir Ven más, acércate, tan solo quiero poder morder Inquietar de mi veneno y así eternamente vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!